La palabra disciplina, para muchas personas, especialmente para aquellos que vivieron en un contexto de castigo, pareciera ser una mala palabra. Yo quisiera hacer una diferencia en este programa y expresar y enseñar que hay dos conceptos que los tratamos como si fueran similares o idénticos, pero que son muy distintos. Disciplina y castigo. La mayor parte de los padres castiga a sus hijos, muy pocos disciplinan. Tenemos que disciplinar, no castigar. ¿Qué es el castigo? El castigo es provocar una afrenta al hijo más o menos similar a la falta que ha realizado. Pero en general los niños, especialmente los niños y los adolescentes, reciben muy mal el castigo porque generalmente el castigo es incómodo y en algunos casos más lamentables, algunos padres castigan físicamente a sus hijos provocando un problema anexo que tiene consecuencias irremediablemente complicadas cuando son adultos. No solamente porque repiten un ciclo malsano, porque también se convierten en padres castigadores, sino porque además le damos una lección pésima a nuestros hijos. Como colorario o tal vez como un elemento para recordar, quisiera decirles que a los hijos no se los toca ni con una pluma. Definitivamente. Eso no debe gustarle a algunos que dicen que Dios nos dio un colchón natural que son las nalgas como para pegarle a nuestros hijos. A los hijos no se los golpea. Y cuando los golpeamos físicamente o verbalmente, porque hay algunos padres que no golpean físicamente a sus hijos, pero los maltratan verbalmente y creen que de esa forma los están educando, lo que en realidad están haciendo es el efecto contrario. ¿Qué mensaje yo le transmito a mi hijo cuando lo golpeo? Le estoy diciendo, hijo, cuando la paz no funciona, la violencia es lícita. Y ese mensaje produce tremendas contradicciones. Por lo demás, también confundo al hijo, porque con la misma mano que acaricio es con la misma mano que golpeo. Y de alguna manera ese mensaje incoherente va transmitiendo nociones equivocadas en nuestros hijos. Fíjense que la Biblia no habla de castigo. Y algunos me dirán, bueno, pero es que en la Biblia aparece la palabra castigo muchas veces. No. La palabra castigo en realidad no aparece en la Biblia. Aparecen las traducciones de la Biblia. La expresión que se utiliza en el original hebreo es intraducible al español. Sería algo así como recibir las consecuencias de su acción. Es una frase. Pero como no existe una palabra en español que diga recibir las consecuencias de su acción, la mayoría de los traductores ha preferido poner la palabra castigo y se solucionó. Pero la palabra castigo tiene una carga punitiva, una carga negativa. La persona recibe un dolor, sufre una consecuencia que generalmente no es agradable. Yo le digo al hijo, hijo, no te subas a la bicicleta porque te vas a caer. El hijo se sube a la bicicleta y se cae. Y viene el papá o la mamá y encima, después de haberse caído, le dan un palmazo al niño para que aprenda que no debe haberse subido a la bicicleta, cuando en realidad la disciplina ya la tuvo el niño. Porque al haberse caído de la bicicleta, con el dolor natural de la caída, aprendió que ese no es el camino. La Biblia habla mucho de disciplina. La Biblia no usa la palabra disciplina porque la palabra disciplina es una palabra posterior de origen griego. De la palabra disciplina surge la palabra discípulo. La palabra discípulo del griego macetes significa guiar, orientar. Cuando yo estoy discipulando, estoy guiando, estoy orientando. De allí viene la palabra disciplina. ¿Qué significa disciplinar? Significa guiar, significa orientar. Ya decíamos o hemos dicho que los seres humanos somos individuos. Por lo tanto, las personas necesitan disciplinas distintas, porque son distintos. Pero no castigo, porque el castigo daña. Probablemente no se le va a notar el daño a tu hijo en un instante. Y no estoy hablando de que quede una marca porque lo golpeaste, sino que quede una marca emocional que después le cueste mucho tiempo superar. ¿Qué es disciplinar? Es guiar. Hay una frase que escribió una autora que dice, las flores no se abren con el ventarrón. Claro, porque necesitan la sutileza del sol que poco a poco va iluminando y la flor va abriéndose. Lo mismo con los hijos. La disciplina tiene que ser orientada de una manera adecuada. En un programa posterior daremos algunas pautas en relación a cómo disciplinar. Diremos simplemente que disciplinar no es castigar. Castigar no es disciplinar. Castigar no es un socio. No es maestro del sol. Gracias por ver el video.